Por su parte, el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román se regocijó con el periodista por la presentación de esta nueva obra. Bueno, pues es continuar la consolidación de un hombre que ha hecho un trabajo no solamente periodístico sino también como escritor y que hoy nos entrega una obra que seguramente tendrá un contenido muy especial. Nosotros realmente felicitamos a Robert por toda esta tarea maravillosa que ha hecho. Yo pienso que escribir un libro es una tarea muy ardua y se merece todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño, toda nuestra felicitación porque aparte de cumplir con su tarea, con su trabajo, pues ha destinado parte de su tiempo para poder crear esta obra.